Cintia Copiano reaparece, nuestra ex compañera de Soy el Mejor asegura que no guarda rencor por lo ocurrido con María Fernanda Ríos, previo a su salida del programa. Yo la busqué a Máfer, le regalé una flor el día que me fui, o sea, conversamos, viste, te tengo la exclusiva, ya lo ha pasado, o sea, para mí lo ha pasado, yo la veo, yo la voy a abrazar, porque la intención no es, a mí no me gusta, te digo la verdad, pelearme con nadie porque no me siento bien conmigo misma, yo no me siento bien. Cuando hay algo que no me parece, yo siempre busco a la persona para poder conversar. ¿Y cómo fue eso con Máfer? ¿Fue tras cámaras? Fue así, ñaña, yo venía así, cual telenovela mexicana, para Fernanda Ríos, quiero hablar contigo, yo tenía una rosa aquí atrás, y le dije, mira, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo, me dijo, mira, este es mi punto de vista, mi intención no fue esa, mi intención es como, ay, no me gustó, me encantó, y yo le dije, bueno, ya está bien, este es mi punto de vista, y me dijo, está bien, tú sabes que no tengo nada en contra tuyo, y yo le dije, ah, maravilloso, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Me voy, yo quería conseguir este objetivo, o sea, que mi mensaje llegara, y yo le dije, toma esa rosa, te la entrego, todo bien, todo bien, y ya está, en santa paz. Pero tú, ¿tú tuviste problema en tomar la iniciativa? No, ñaña, es que, ¿sabes qué? Yo creo que de eso habla tu corazón, de eso habla tu corazón, o sea, yo como te digo, mira, así, en otra situación, tengo, no tengo la culpa, yo soy así, me gusta tomar la iniciativa, porque, ¿sabes qué? Eso te hace grande. ¿Varías a trabajar con los Ríos? Por supuesto, yo sí. Vuelva a ser jurado en un reality, que te califique, que te comente. Que me califique, pero solamente te digo, calla un Ríos, hay un Dios, calla un Ríos, hay un Dios. No me tiro. Qué bueno que tú tocas el tema, Cintia Copiano, Paz y Amor, con Máfer Ríos. ¿Con Máfer Ríos? Con Máfer Ríos, ¿se tomaría 50 cafés con Máfer Ríos? Se tomaría 50 cafés, está divina, está maravillosa, te mando un beso, Máfer, y bueno, si se da la oportunidad en algún momento de regresar, pues bueno, yo volveré. Cintiana Veda, de Boca en Boca.